¡Suscríbete al canal! 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 inicios de los noventas, me acuerdo que yo llegué a tener, de hecho tuve uno que era de colores y luego tuve uno que era como todo cristalino estaban muy padres, y si, esos eran super super populares, y eran pues broches así como para ponerte en el cabello entonces bueno, pues encontré cuatro, les digo, encontré dos y dos y pues me los traje, ok, y bueno, lo siguiente es esto, vean encontré el perrito que sale en Pocahontas, no recuerdo su nombre, si me acuerdo lo dejaré por aquí, o si ustedes saben, déjenme en los comentarios, pero si encontré el perrito este, y se me hizo super bonito nunca, nunca, nunca en los años que tengo comprando juguetes coleccionando juguetes, nunca había visto este perrito, y se me hizo muy padre haberlo encontrado, entonces bueno, pues me lo traje, es este, vean que bonito, está precioso entonces bueno, pues agarré ese, y encontré este teléfono este de hecho no funcionó super triste porque lo compré y dije yo, ojalá que funcione y bueno, pues le calé las pilas, y no no quiso funcionar, este no sé, oh, es que las pilas eran las que no funcionaban no sé, tengo que intentar de nuevo pero, vean, es este, trae un espejo acá en la parte de abajo, y es como si fuera un flip phone, pero es un flip phone de Barbie, entonces me hizo bien padre, y me lo traje o sea, como un, como una memoria como un recuerdo a este no lo veo, pero no me acuerdo de que era pero si, es un teléfono de Barbie, super antiguo entonces dije, bueno, pues ni modo, si no funciona, pues ni modo pero pues está muy padre, se supone que le aplanaba si hablaba, entonces escuchaba la voz de Barbie así se supone, pero está bien padre, vean, y dice aquí Barbie viene como que el teléfono y así y, bueno, la antenita se le puede levantar ya la bajé, ahorita se lo escuchó el ruido ahí está, así, pero está bien padre, pero les digo, desgraciadamente este, le calé pilas y no funciona entonces no sé si se ha vencido las pilas o de plano no no funciona, tengo que intentar de nuevo bueno, traje ese encontré también este que es un collero, que de hecho este no sé si ya se los mostré pero dije yo, si no se los he mostrado quiero mostrárselos, porque está precioso vean, este es de la marca de Hancock que es Home Interiors de aquel entonces este, como de los ochentas y tengo varios monitos así de estos pero figuritas, y encontré este que es como como un un duendecito pero abre, y bueno, de hecho ya tengo ahí unas cosas este, pero abre y pues es como un joyerito sé que el little trinque pero se me hizo tan bonito, vean que bonito está entonces bueno, pues este lo tengo ahí a la de mi cama, entonces en la noche cuando me duermo pues me quito mi joyerito y la voy poniendo ahí y de hecho tengo varias cosas que me he quitado aretes y mis anillos y así que me los quito en la noche y luego ya la mañana me los vuelvo a poner o algo o como estos no me los pongo y ahí se van quedando, pero está bien bonito este me encantó está bien bonito y también encontré este que dijo mi esposo es en serio eso vean lo que encontré este es un bracelet buddy y este lo que es es para ayudarte a poner las bolseras básicamente dijo mi esposo es un palo con un clip le digo, sí, pero ¿a poco a ti se te ocurrió esto? no ¿a mí se me ocurrió eso? no a alguien se le ocurrió y por eso es que es un invento y así funcionan los inventos aunque parezca algo tonto es algo que realmente dices tú wow, ¿cómo no se me ocurrió? por ejemplo ya ven que luego se quiere uno poner la pulsera y es como que se te cae y no puedes y no puedes o por ejemplo este y luego bueno, yo mi esposo o mi sobrina me ayudan y ya para que me lo abrochen así lo que es es básicamente un ejemplo porque esto obviamente no es por eso pero pones esto así o sea, tu pulsera verdad lo que vayas a poner pones la parte de la rosquita aquí y luego ya por el otro lado básicamente tú lo ganchas y ya te pones tu pulsera entonces básicamente esto te ayuda a que no se te esté cayendo esa parte mientras te lo estás abrochando entonces se me hizo así como que bien padre yo dije o sea, es algo tan sencillo como dijo mi esposo es un palo con un clip es todo lo que es sin embargo a mí no se me hubiera ocurrido a alguien se le ocurrió y hasta le puso nombre bracelet buddy y cuando lo vi dije eso está genial eso está genial porque pues me va a funcionar pero cuando me ponga mis pulseras entonces bueno pues encontré este y pues está padrísimo inclusive viene con el instructivo de cómo funciona o sea de cómo te lo pones la pulsera y así vean viene aquí dentro y te muestra así o sea cómo ponértelo cómo es que funciona para ponerte la pulsera y todo se me hizo algo que dije yo wow o sea como les digo es algo tan que pareciera tonto pero que realmente o sea fue inteligente de quien lo haya inventado realmente fue inteligente o sea no sé qué tanto se venderían estas cosas verdad pero pero pues yo lo vi lo compré se me hizo padre entonces bueno pues es esto y así se llama The Bracelet Buddy ustedes habían visto algo así déjenme saberlo en los comentarios porque yo nunca había visto esto de hecho yo no sabía de la existencia de esto y cuando lo vi dije ay qué es eso yo pensé que era una pluma cuando yo lo vi así yo pensé que era una pluma y luego ya cuando vi que decía Bracelet Buddy dije Bracelet Buddy qué y ya pues lo saqué y sí vi el instructivo para ponerte las pulseras díganme si no esto no es una cosa muy inteligente de quien lo había inventado y bueno lo siguiente es esto vean encontré esta cajita siempre estoy comprando cosas para guardar cosas porque tengo un montón de cosas entonces este siempre que encuentro así como cajitas o diferentes cosas como para storage para guardar cosas pues las compro en esta ocasión encontré esta que me pareció genial como para guardar mi joyería que vean trae fresa diferentes compartimentos joyería o otras cosas joyería a lo mejor este inclusive maquillaje porque no y vean eso en la parte de arriba venía mi nombre y así como que it's meant to be tengo que llevarlo vean qué casualidad que traía ya mi nombre como que alguien lo hizo porque y de hecho todo no sé si la verdad se la ve pero trae brillo está bien bonito está pintado como con rosita y así eso está bien bonito y en la parte de arriba les digo agregaron eso trae como unos maquillajes y dice Laura en un corazón y con brillo y todo entonces está como que perfecto para mí so inmediatamente lo agarré y bueno pues este les digo lo voy a utilizar no sé yo pienso que lo voy a utilizar para joyería no tanto para maquillaje porque como que alguien lo utiliza para maquillaje porque inclusive ahí trae maquillaje yo no lo pienso utilizar para maquillaje lo voy a utilizar para lo último que encontré fue esto vean esto encontré este joyero que se me hizo muy padre porque tengo un montón de cosas de joyería tengo un montón de todo entonces encontré este y vean está bien padre trae aquí como para colgar este collares y abre este otro lado también para colgar otros collares y así la parte de arriba también abre trae un espejo que como lo voy a hacer para mostrarles bueno trae un espejo abre así y luego uy se puede caer todo ok como le hago ahí está ven ahí trae un área como para poner cosas les digo acá trae pues un espejo este y trae varios este cajoncitos trae uno trae dos trae tres y el de arriba no es cajón porque pues es nada más la parte de acá pero está bien padre este me gustó muchísimo y les digo trae mucho espacio para guardar diferentes cosas entonces este lo vi y dije yo ay mira está bien bonito y pues yo tengo uno parecido a mi recámara pero es grande es como una versión así como hasta acá del piso entonces se me hizo padre encontrar como que uno igual pero en pequeño acarré ese y ese me costó ocho dólares de hecho siete noventa y nueve se me hizo bien porque obviamente algo así pues en la tienda me hubiera costado muchísimo más y están muy buenos condiciones no está quebrado ni nada tiene un poquito de rasponcitos así como aquí y aquí pero fuera de eso está perfecto entonces bueno pues eso fue lo que encontré en esta ocasión les digo fueron varias guías no fue como que todo una sola vez que fui pero encontré cosas padres creo yo pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos